Es tiempo de información. Ahora las noticias del canal CNC. Canal CNC Valledupar, el canal de nuestra gente. ¿Por qué asesinaron a Diomalda Torres Zapata de 70 años, conocida como la conga en el sector 9 de marzo de Valledupar? Esa es la pregunta que se hacen sus hijos, quienes no comprenden cómo su madre tuvo ese trágico final. Mi mamá tiene 20 años, 22 años de estar viviendo en este barrio, en el pueblo de Los Tupes, del corregimiento de San Diego César. Mi mamá solo vende boli, vendía boli, hielo y lavaba ropa. Es muy falso lo que están diciendo de mi madre, por eso hoy yo solo quiero que se haga justicia. Con bombos y platillos fue recibido el alcalde del COPEI, Francisco Mesa, tras conocerse la noticia de su detención domiciliaria, luego de ser capturado por presuntos actos de corrupción el pasado 9 de junio. Justicia pide la madre de Jefferson Enrique Dávila, bastida de 20 años, asesinado por impactos de arma de fuego el pasado 5 de marzo en el sector Los Guasimales de Valledupar. Mi hijo estaba con unos amigos y con la novia, porque todo pasó en la casa de la novia. Él estaba bastante tomado porque hay videos donde esa noche lo grabaron a él y ahí se ve que él no se sostenía ni siquiera, él mismo lo agarraban y le daban hasta el trago en la boca a la fuerza y él medio agarraba el trago y se caía en la silla. Entonces, supuestamente fue una riña y en el estado que él estaba, no creo que él podía ni agredir a alguien así como estaba. Entonces yo quiero que esta muerte no quede impune como algunas muertes que quedan impunes porque ya la persona que hizo esto está identificada. El pueblo cancuamo se tomó las instalaciones del centro de salud de Atanque por falta de trabajadores en la atención médica. Cada vez que vienen es a echarnos mentiras, a decirnos que vamos a tener médicos. Vino el ministerio, vino el secretario de salud departamental, vino el secretario municipal, vino el Eduardo Arredondo, el gerente. Y lo que vinieron aquí fue acoger al pueblo, acoger las autoridades y engañarnos. Desesperada se encuentra la madre de una menor de edad que presuntamente fue abusada por su vecino en Valledupar, ya que el procesado pronto quedará en libertad por vencimientos de términos. El abusador Freddy Núñez Gutiérrez estaba en la permanente recluido. Abató un año, era el 21 de mayo, y según va a salir vencimientos de términos. Y yo quiero hacer justicia, que él no tiene por qué salir porque él sí abusó de mi hija. Y la fiscal tiene pruebas de eso, y no me quieren dar absolutamente ninguna prueba, no me quieren contestar los celulares, no me quieren dar nada. Según ayer, teníamos una audiencia a las 10 de la mañana, y no me dieron reporte, no me mandaron el link, no me dieron absolutamente nada. Y según ayer mismo le llega la libertad. Las cosas no pueden hacer así. Yo quiero justicia para mi hija, para el caso de mi hija. El alcalde de Valledupar, Melio Castro, realizó audiencia pública de la rendición de cuentas vigencia 2022. Según el mandatario, en este periodo, se registraron obras de impacto, generación de empleo, promoción de la salud, mejoramiento de infraestructura urbana, educativa y vial, entre otros proyectos en el plan de desarrollo de la ciudad. Todos sabemos que es una problemática de espacio público, y por eso nace este importante proyecto, para erradicar esta problemática. No son inversiones que me estoy inventando yo, son inversiones que pide la comunidad. Con una velatón, los habitantes del municipio de Pelaya exigieron alumbrado público y reductores de velocidad en la entrada de dicha población. Estamos cansados de lo que está sucediendo en nuestro municipio, de la cantidad de vida que se han perdido por culpa de la iluminación y de los autos que entran a nuestro municipio a alta velocidad. El día de antier perdimos un gran amigo y ya eso nos está cansando, nos cansó por completo esta problemática que viene sucediendo en nuestro municipio. Para mañana jueves, en el complejo La Gota Fría de Valledupar, se realizará formalmente el lanzamiento de los Juegos Intermunicipales 2023, lo hacemos mejor. María Isabel Campo Cuello, abogada de profesión, con 27 años de experiencia en el sector público, pone a consideración su nombre para la alcaldía de Valledupar. Yo soy una mamá que levantó a su hijo y soy una mamá que quiere levantar a Valledupar. Los vallenatos pueden confiar en mí, yo no soy una política tradicional, yo soy una mujer seria que tiene una trayectoria y que vengo a ofrecerle mis brazos, mi capacidad y mis manos a los vallenatos para que saquemos esta ciudad que tanto amo adelante. Avanza de gran manera la construcción del Centro Cultural y de Convenciones de la Música a Vallenata para 1.200 personas, la cual recibirá importantes eventos como ferias y congresos nacionales que traerán mucho desarrollo a Valledupar. Este proyecto se construye en el corazón de la ciudad y hace un uso de 1.2 hectáreas de toda una manzana urbanística en el sector del edificio Alfonso López de la Gobernación del Cesar. Todo listo para celebrar el Día del Padre en el Centro Comercial Mayales Plaza. Conoce su programación. Sabemos lo que le gusta a papá, disfrutar, comer y encontrarlo todo en un solo lugar. Disfruta de nuestra programación y sorteos promocionales, martes y miércoles, premiación al instante. Los jueves musicales se disfrutan en la plazoleta de cafés, postres y helados. Los viernes, dejaste cautivar con nuestras tardes del chef. Los sábados son para disfrutar con los pequeños visitantes de la casa en los talleres creativos. Desde la capital mundial del vallenato, Valledupar. Canal CNC presenta CNC Noticias. ¿Por qué asesinaron a Diomalda Torres Zapata, de 70 años, conocida como La Conga, en el sector 9 de marzo de Valledupar? Esa es la pregunta que se hace en sus hijos, quienes no comprenden cómo su madre tuvo ese trágico final. Mi mamá tiene 20 años, 22 años de estar viviendo en este barrio, es del pueblo de Los Tupes, del corredimiento de San Diego César. Mi mamá solo vende boli, vendía boli, hielo y lavaba ropa. Es muy falso lo que están diciendo de mi madre, por eso hoy yo solo quiero que se haga justicia. El crimen ocurrió la noche de este martes en la calle 14, número 122, del barrio 9 de marzo de Valledupar. La adulta mayor, identificada como Diomalda Torres Zapata, de 70 años, se encontraba sentada en la puerta de su casa, en el mencionado sector, cuando dos sujetos en motocicleta la abordaron y le propinaron un disparo a la altura de la cabeza. La adulta mayor fue auxiliada por la ciudadanía y trasladada a un centro médico a donde llegó sin signos vitales. La mujer era natural del corregimiento de Los Tupes, jurisdicción del municipio de San Diego César, y residía hace 22 años en Valledupar. La inspección al cadáver fue adelantada por la policía Sijín, quienes trasladaron el cuerpo al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Valledupar. Ella estaba ubicada en la casa donde residía. ¿Qué saben de este incidente? ¿Llegaron varias personas, una persona a asesinarla? No sé nada, no sé. ¿Con quién vivía ella en esta zona? Con un nieto. ¿Nunca les manifestó de pronto que tuviera alguna amenaza o de pronto un problema? No. Nunca tuvo problemas con nadie. ¿Ustedes se encuentran compungidos por esta situación, por este hecho lamentable? Sí, señora. ¿Cuántos hijos dejó la señora? Cuatro hijos. De San... del Tupe, el pueblo Los Tupes de San Diego César. ¿Dónde la van a velar a ella? ¿Dónde va a ser el sepelio, mejor? En la funeraria La Esperanza. ¿El sepelio será aquí, en Valledupar? Aquí, en Valledupar. Desesperada, se encuentra la madre de una menor de edad que presuntamente fue abusada por su vecino en Valledupar, ya que el procesado pronto quedará en libertad por vencimientos de términos. El abusador, Freddy Núñez Gutiérrez, estaba en la permanente recluido. Actuó un año, era el 21 de mayo, y según va a salir por vencimientos de términos. Y yo quiero hacer justicia, que él no tiene por qué salir, porque él sí abusó de mi hija, y la fiscal tiene pruebas de eso. Y no me quieren dar absolutamente ninguna prueba, no me quieren contestar los celulares, no me quieren dar nada. Según ayer, tenemos una audiencia a las 10 de la mañana, y no me dieron reporte, no me mandaron el link, no me dieron absolutamente nada. Y según ayer mismo le llega la libertad, las cosas no pueden hacer así. Yo quiero justicia para mi hija, para el caso de mi hija. ¿Este hecho cuándo ocurrió? El 9 de noviembre. ¿De qué año? 2019. ¿En qué sector? Nuevo Milenio. ¿Y en ese momento su hija? Tenía 5 años. Él apenas tiene un año capturado. Tuvo dos años de fuga. Y tenía orden de captura y fue que lo capturaron. ¿A dónde lo capturaron a él? No sé decirle, porque la verdad cuando me enteré también fue que me enteré por boca de algún detenido de allá adentro que me avisó, que lo habían llevado allá, y fue que yo comencé a investigar, porque nunca me dieron razones. Si yo no me acerco a las instalaciones de Fiscalía, de Palacios de Justicia, siempre voy, nunca están tan ocupados, están en otra audiencia. O sea, siempre me sacan una excusa, no me dan una aclaración que fue por esto. La última vez que fue y me dijeron, no, fracasó por el abogado de él. Y yo tengo entendido que eso no tiene nunca un vencimiento de término. Esos casos de abuso nunca tienen vencimiento de término por lo que me han dicho. Entonces yo quiero que me hagan justicia y que él no tiene por qué salir. ¿Cómo se enteran ustedes del hecho? Su hija le dice, ¿ustedes se dan cuenta? Mi niña me dice, y él amenazó y él llegó hasta la puerta de la casa mía y mi hija le dijo que él fue y enseguida él dio la espalda y se fue, huyó. El hijo lo ayudó a fugarse. ¿Quién es esta persona? Vecino. Freddy Núñez Gutiérrez. Tiene como 52, 53 años máximo. Y ahora mismo lo tienen en instalaciones de la judicial. Yo estuve hasta presente, hubo un policía que porque yo lo quise agredir, lo quise ofender, porque se había montado en el camión, me quiso decir un poco de cosas según que él tiene videos, según que él me quiere dar plata. Todo eso según lo tiene él, porque según yo él le pedió plata, y eso es mentira. Yo él no le pedí en ningún momento plata. Lo que quiero es justicia por lo que él le hizo a mi hija. No quiero dinero, no quiero nada. Quiero que él pague lo que él hizo. Y él no tiene por qué salir. Y la fiscal tampoco me quiere atender. Ninguno de esos casos me quieren atender. Y él tiene, ayer tenemos audiencia, y cómo así, si yo me tengo que enterar de las audiencias. Yo ayer insistí, insistí de mi audiencia, que me mandaron el limpio con el también y nunca me llegó. Y ayer en la tarde, por las horas de la tarde, le llega la libertad. Y hoy mismo a la mañana, tipo ocho y media, nueve de la mañana, lo están trasladando para la judicial para dar la libertad. En estos mismos momentos está en la judicial. Y quiero justicia por el caso de mi hija. ¿A su hija le hicieron algunas pruebas en ese momento en medicina legal? Sí, señora. Mi hija duró quince días en la clínica de la labradoranía pediátrica. La llevé tres veces en medicina legal. Entonces, ahorita me lo mandaron directamente a la fiscalía, y eso según a mí no me lo pueden dar. Si no directamente a la fiscalía. Porque yo fui a medicina legal que me lo hicieron y me dijeron que eso pasaba directamente a la fiscalía. Y a mí no me dan ningún reporte. Solamente me dicen fracasó y ya. No me dicen ni por qué, ni por dónde, ni nada. O sea, no me quieren informar nada de eso. Y como yo no tengo recursos prácticamente para pagar un abogado decir de oficio o de algo, porque fui a Defensoría del Pueblo también, y también me asignaron a la doctora Cindy, y tampoco me ha solucionado nada. Justicia pide la madre de Jefferson Enrique Dávila, bastida de 20 años, asesinado por impactos de arma de fuego el pasado 5 de marzo en el sector Los Guasimales de Valledupar. Yo lo que quiero es que se haga justicia, porque la persona que hizo eso está identificada, la fiscalía no me da respuesta de nada, ni siquiera una orden del capturo, la persona anda como si nada, como si no hubiera hecho nada. Entonces yo lo que quiero es que se haga justicia. Ese día él estaba donde la novia, ahí fue donde sucedió todo, y entonces yo quiero, pido justicia por eso. Este hecho ocurrió el pasado 5 de marzo del presente año en el sector Los Guasimales. ¿Qué se encontraba haciendo su hijo en ese momento? ¿Fue en horas de la madrugada? ¿Estaba con quién exactamente? Mi hijo estaba con unos amigos y con la novia, porque todo pasó en la casa de la novia. Él estaba bastante tomado, porque hay videos donde esa noche lo grabaron a él, y ahí se ve que él no se sostenía ni siquiera, él mismo lo agarraban y le daban hasta el trago en la boca a la fuerza, y él medio agarraba el trago y se caía en la silla. Entonces, supuestamente fue una riña, y en el estado que él estaba, no creo que él podía ni agredir a alguien así como estaba. Entonces yo quiero que esta muerte no quede impune, como algunas muertes que quedan impunes, porque ya la persona que hizo esto está identificada. Las autoridades trasladan el cuerpo a la morgue de acá de Valledupar. Primero se había mencionado que había sido un impacto por arma de fuego. Una vez, ustedes tienen el dictamen de medicina legal, ¿qué les dicen? Sí, medicina legal dictó que no era un disparo, tenía tres disparos, y la mayoría, los dos disparos los tenía en la espalda. Entonces, no sé si cogieron a mi hijo a traición, cosas esas, porque los disparos los tenía en la espalda. O sea, supuestamente se había dicho que era un sicario que había llegado y le había disparado. Esa versión no fue así. Eso fue lo que me dieron donde él estaba en ese momento, en la fiesta. Eso fue lo que me dieron, pero ese mismo día se supo quién fue la persona. ¿Era una persona que estaba en la casa? Le pegan y uno sale a responder. Entonces, estoy pidiendo justicia. ¿Qué ha dicho hasta el momento la pareja también de su hijo que se encontraba con él ahí? No, ella solamente me dice que cuando pasó, sucedió eso, ella estaba acostada, cuando ya se despertó, él estaba tirado en el suelo. Que ella no sabe nada, como también estaban ahí en la misma fiesta, que eran los familiares todos de ella. ¿El cuerpo fue inspeccionado en el mismo lugar de los sitios y no alcanzó a ser trasladado a ningún centro? A mí fue trasladado al hospitalito de La Nevada, pero cuando ya él llegó, ya llegó sin signos vitales. ¿Qué se dijo así? Mi hijo estaba esperando para entrar al SENA, tiene 20 años. ¿Qué le dijo él la última vez que estuvo con él? No, él solamente me dijo, mami, yo voy a estudiar, yo quiero que me escriba. Yo lo había escribido, estábamos esperando que salieran las convocatorias para entrar al SENA. Era un niño que le gustaba la calle y también lo que lo llevó a eso fue a sus amigos, porque mire que cayó en los hermanos los amigos y nadie dice nada. Nadie, uno le pregunta y es un silencio total que nada, ninguno de esas personas dice nada. ¡Quinto, quinto, quinto! Con bombos y platillos fue recibido el alcalde del COPEI, Francisco Mesa, tras conocerse la noticia de su detención domiciliaria. Luego de ser capturado por presuntos actos de corrupción el pasado 9 de junio. ¡Quinto, quinto, quinto, quinto! Los elementos materiales aportados por un fiscal adscrito a la seccional Cesar permitieron la judicialización de Francisco Manuel Mesa Altamar, alcalde del COPEI Cesar, de Belkis Leonor Jiménez Nieves, exsecretaria de Inclusión Social y Deporte de la localidad, y Antonio María Andrade Zambrano, representante legal de la empresa CID Carcol. Las acciones desplegadas por la Fiscalía se dan tras evidenciarse presuntas irregularidades en la celebración de 14 contratos dispuestos para la prestación de bienes y servicio con un monto que asciende a 4.068 millones de pesos. Durante la investigación, la Fiscalía puso en evidencia que los procesados, al parecer, direccionaron la contratación de los recursos provenientes de la Administración Municipal y se concertaron de manera especial en la adjudicación a la empresa Fundación para el Desarrollo Social y Productivo Fundecón y Servicios Integral del Caribe. El ente de control pudo evidenciar que el actual alcalde fue propietario, dueño y gerente y representante legal de la primera empresa en mención a su turno. Se confirmó que, en el caso de la segunda, en sus inicios figuraba como propiedad de un hermano el mandatario, la misma que posteriormente pasó a manos de quien fungió como Secretaria de Inclusión Social, Cultura, Deporte y Recreación, es decir, la señora Jiménez Nieves. Por estos hechos, Mesa, Altamar y las dos personas investigadas fueron imputadas por el delito de interés indebido en la celebración de contratos en concurso homogéneo, en 14 ocasiones y en concurso heterogéneo con concierto para delinquir agravado. Ninguno de los procesados aceptó los cargos. Al final de las audiencias, el juez impuso medidas de aseguramiento restrictiva de la libertad en su lugar de residencia en contra del alcalde del COPEI y de la exsecretaria de Deportes, mientras que el contratista lo acobijó con una medida no privativa de la libertad. La Fiscalía apeló la decisión. De cogernos al puesto de salud, porque realmente nos han engañado, nos han echado mucha mentira. Ya el indio se cansó de que le estén bailando tanto el indio. El pueblo cancuamo se tomó las instalaciones del centro de salud de Atanque por falta de trabajadores en la atención médica. Hoy la comunidad de Atanque ha tomado la decisión de cogernos al puesto de salud, porque realmente nos han engañado, nos han echado mucha mentira. Ya el indio se cansó de que le estén bailando tanto el indio. Cada vez que vienen es a echarnos mentira, a decirnos que vamos a tener médicos. Vino el ministerio, vino el secretario de salud departamental, vino el secretario municipal, vino el Eduardo Arredondo, el gerente, y lo que vinieron aquí fue acoger al pueblo, acoger las autoridades y engañarnos de que nos iban a permanecer aquí un médico. Ya estamos aburridos de ver a nuestra gente enferma y que la familia tenga que coger un taxi, un carro y pagar 40 mil pesos y llevarlo a patillar. Ya eso el pueblo se cansó. No queremos más reunión que nos vengan a echar mentira. Hasta aquí se acabó esto. La decisión la tomó el pueblo. ¡Listo, se cerró! ¡Y listo! ¡Cierre! 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 ¡El pueblo! ¡El pueblo es el que manda! Estás viendo Canal El canal de nuestra gente Hola, soy Natalia Linares y quiero invitarte a que nos acompañes aquí en La Gota Fría y otros escenarios a los Juegos Intermunicipales en la Ciudad de Valledupar del 8 al 20 de julio. ¡Los esperamos! Tú soñaste con estas obras Buses del Sistema de Transporte Urgencias y Hospitalización Geat San Martín Cena Étnico Vía Pepe Castro 22 mil estudiantes beneficiados con barcos diversión con la primera El gobierno de Meyo Castro marca hitos de ciudad Meyo Castro cumplió y si pudimos salir adelante Vamos para adelante Vamos para adelante Alcaldía de Valledupar Siempre adelante Evita el robo de tu vehículo en GPS Alarma CYJ Tenemos lo mejor en seguridad vehicular GPS para carros, motos y maquinaria de línea amarilla con monitoreo satelital 24-7 Alarmas con sensor de proximidad Obleveta Sencilla Todas con encendido a distancia Cámaras de seguridad Sistema de bloqueo central para puertas de carros Llámanos 313-803-6453 305-240-1014 Diagonal 18D-2050 Los Caciques En el grupo empresarial Carpio conformado por Carpio firma de abogados y Carpio bienes raíces contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías consultoría interventoría en el área legal así como el área de la administración de inmuebles Estamos ubicados en la calle 9A número 1557 en el barrio San Joaquín Contáctanos al 316-666-1017 Dale gusto a tu paladar Saboreando los más deliciosos postres y con que que te ofrece Tortas Negle Elaboramos todo tipo de tortas Toothcase, flan, bizcochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales Ven y disfruta nuestro café de origen Visítanos en la carrera 10 número 13-18 Barrio del Obrero Para tus pedidos llámanos al 314-310-1414 y 588-8639 Síguenos en las redes sociales Instagram y Facebook Tortas Negle Dulce Sabor Dulces Momentos En el Instituto Cardiovascular del Cesar Estamos preocupados por tu salud y el bienestar de los tuyos Contamos con los equipos más modernos en tecnología de punta que nos permiten brindar una atención médica con calidad para la prevención, diagnóstico tratamiento oportuno y rehabilitación de enfermedades cardiovasculares El Instituto Cardiovascular del Cesar cuenta con un nuevo concepto multidisciplinario que consta de consulta médica especializada cardiología adulto cardiología pediátrica cirugía cardiovascular cirugía vascular electrofisiología neurología, neurología, ortopedia, anestesiología, urología, cirugía general, cirugía plástica, infectología, UCI hospitalización, unidad de cuidados intensivos, urgencias, atención 24 horas, instituto cardiovascular del Cesar por el corazón del Valle Ricardo Rojas Osorio especialista en moda masculina y femenina diseñada y confeccionada de manera exclusiva agenda tu cita en el celular 318-401-0676 Ricardo Rojas Osorio confección y elegancia disfruta el mes de las madres con Betplay realiza recargas desde cinco mil pesos y podrás ganar uno de estos espectaculares premios para tu mamá un TV de cincuenta pulgadas un mini split o uno de los cuatro celulares que esperas para empezar a recargar Aplican términos y condiciones El mesón de Alejo Desayunos y almuerzos Almuerzos criollos Acompañados de arroz con coco Arroz blanco O arroz de fideo Patacones Ensaladas Frijoles Sopa y agua de panela Especialidad Chivo en salsa WhatsApp 302-342-3615 Calle 17 Número 7A-69 La paz ya cuenta con un almacén Con un super almacén Promociones El Poderoso Ropa de marca Camisetas para él y para ella Ah, y para los niños también Para el amor tenemos Ceruchos, peluches Plantas bonsais Perfumería Y todo para la belleza Promociones El Poderoso Frente al parque de las almohábanas La paz, César La paz ya cuenta con un reciclado Y toda la paz en el mundo Con un reciclado Versos Ropa de muntón La paz ya cuenta con un reciclado El Poderoso Vuelta La paz ya cuenta con un reciclado Eseуем La paz ya cuenta con un reciclado La paz ya cuenta con un reciclado Estás viendo Canal El canal de nuestra gente El alcalde de Valleupar Medio Castro realizó audiencia pública De la rendición de cuentas vigencia 2022 Según el mandatario En este periodo se registraron Obras de impacto, generación de empleo Promoción de la salud, mejoramiento De infraestructura urbana, educativa Y vial, entre otros proyectos En el plan de desarrollo de la ciudad Está el polideportivo del colegio Leonidas Acuña, nuestro querido rector Burga que nos acompaña Que estuvimos en la tarea que hoy Gracias a este polideportivo Los estudiantes pueden tener espacio Deportivos, recreativos Y dignos a la altura de cualquier colegio De Valleupar Ustedes se lo merecen Y se puede decir Que en materia educativa Nosotros le hemos cumplido a nuestra gente A la mayoría de los colegios Que hoy tienen gracias Esa importante inversión Bueno, lo bonito es las grandes obras Que viene haciendo el señor alcalde Por nuestro municipio Ahí vemos el gran esfuerzo Que viene haciendo Por poderle llevar obras A nuestra comunidad Y lo feo Pues que no nos va a alcanzar el tiempo Lo malo Digamos Lo malo es que no nos va a alcanzar El tiempo Para poder hacer Seguir haciendo las cosas buenas Que quiere el alcalde Por nuestra ciudad Con una velatón Los habitantes Del municipio de Pelaya Exigieron alumbrado público Y reductores de velocidad En la entrada De dicha población Bueno, buenas noches Bueno, aquí estamos Toda la comunidad de Pelaya presente Alzando nuestra voz Aquí en esta vía troncal A la salida de nuestro municipio Vía Pailita Que apunta al corregimiento de Costilla Y varios barrios de nuestro municipio Estamos cansados De lo que está sucediendo En nuestro municipio De la cantidad de vida Que se han perdido Por culpa de la iluminación Y de los autos Que entran a nuestro municipio A alta velocidad El día de antier Perdimos un gran amigo Y ya eso nos está cansando Nos cansó por completo Esta problemática Que viene sucediendo En nuestro municipio Aquí nos vamos a parar Aquí vamos a alzar nuestra voz Y ya no queremos Ni una persona más Que pierda la vida Ni un pelayense más Estamos cansados Presencia de envías Y llamados a la alcaldía Necesitamos, sí Necesitamos que por favor Vengan los de envías La administración De nuestro municipio También se haga presente Y de verdad Le demos solución a esto No queremos Ni una persona más De nuestro municipio Que pierda la vida Muchas gracias Ese día que se hizo Esa se hizo Toda vez se terminó ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? En el desarrollo de los planes Focalizados para contrarrestar Todo tipo de delito Personal del modelo nacional De vigilancia comunitaria Por cuadrantes En las últimas horas Lograron la detención De dos personas En el barrio La Esperanza De Valledupar Los aprendidos Se desplazaban En una motocicleta Cuando uniformados Les indicaron Una señal de pare Y estos hicieron Caso omiso Por lo que inicia Una persecución En donde el parrillero Hace varios disparos A los integrantes De la policía Metros más adelante Los sujetos perdieron El control del vehículo Y caen al suelo De inmediato Se logró la captura De Carlos Fuentes Carmona Y Dagoberto Rodríguez A quienes se les halló En su poder Un arma de fuego Tipo revólver Calibre 38 Y un cartucho Percutido A quienes se les pregunta Sobre la procedencia Legalidad Y documentación Del arma de fuego Y manifiesta No tenerla Gracias a la información De un ciudadano El cual identifica Nos manifiesta Que estos dos sujetos Habían cometido Un hurto Minutos antes En la avenida Simón Bolívar Hurtándole una cadena De oro Y un celular Y que quería Interponer la denuncia Asimismo Al momento De verificarle Antecedentes Al señor Carlos Fuentes Le figura Medida domiciliaria Activa Posteriormente Son trasladados Hasta las instalaciones De la URI Donde deberán responder Por el hecho Anteriormente señalado Y dejado A disposición De la Fiscalía María Isabel Es una mujer De la Nación En lo que Los vallenatos Habíamos conocido Alguna vez Como Valledupar Sorpresa Caribe Y eso Me hizo pensar En la posibilidad De venir Y poner mi experiencia Que finalmente Es amplia Juliet Porque he podido Estar en el Ministerio De Desarrollo Económico En el Ministerio De Comercio Industria y Turismo En la Cancillería He sido cónsul He sido gerente De Planación Nacional En pactos territoriales He estado En Proveco Pero sobre todo He ejercido Los cargos Siempre Mirando A cómo Puedo apoyar El desarrollo De Valledupar Y de mi región Y siempre Con una honestidad Y una transparencia Y gerenciando De manera eficiente Los recursos Y las oportunidades Que la vida Ha puesto en mis manos ¿Cómo ve A Valledupar En materia De orden público? Hemos estado Revisando Un poco Lo que los vallenatos Sienten y piensan Hemos estado En las calles Que el 87% De los vallenatos Sienten que El problema Más importante Que tiene la ciudad Es la seguridad Sin duda Valledupar Ha caído En un tema De desorden De desobligancia Un poco Es la ley De la selva Cada quien Hace lo que quiere Y el tema De la inseguridad Ha ido tomando Cada vez Un mayor Poder Dentro de la ciudad Encontramos Una ciudad Oscura Por ejemplo El alumbrado Público No funciona Vemos Como Se necesita Un trípode Se necesita Un acuerdo Entre la alcaldía La policía Y la ciudadanía Para recuperar Valledupar Tenemos que trabajar De manera articulada Las cámaras De seguridad No son suficientes Si no montamos Además Unos monitoreos Eficientes Con el desempleo Que estamos viviendo Del 16.8 En Valledupar Parte de ese trabajo Lo podría realizar La misma comunidad Ese monitoreo De las cámaras Tener radios De onda corta Que los taxistas Que la gente También Entienda Que finalmente Tenemos que ser Guardianes De la ciudad Y que es entre todos Que lo vamos a sacar Adelante El pie de fuerza Y los cuadrantes No van a ser suficientes Si hay que hacer Una redistribución Hay que poner Más cais móviles Hay que poner Más cais Y tecnología Al servicio De Valledupar Pero es necesario Recuperar esa confianza Que la capacidad De respuesta De la policía Sea más eficiente Y que la gente Confíe en las instituciones ¿Qué otra propuesta Tiene para la capital Del Cesar? Valledupar Tiene varios problemas Uno de ellos Es el desempleo El 23% De los jóvenes No consiguen empleo Valledupar Tiene una vocación Turística Una de las propuestas Que yo tengo Para Valledupar Es rescatar Esa vocación turística Hay un proyecto Muy bonito Que estaba En el plan De ordenamiento Territorial Que termina En el 2027 Y de hecho El próximo alcalde Tendrá que formular El nuevo plan De ordenamiento Territorial Que es Los 12 kilómetros De parque lineal Alrededor del río Hurtado Hasta el río Cesar Eso me parece Que es un proyecto Que debemos sacar Adelante Que va a generar Empleo Que va a generar Turismo Tirar el teleférico Desde el Santo Exiomo Hasta el Parque de la Leyenda Integrar el Parque de la Leyenda Al Parque de la Provincia Utilizar todos esos Elefantes blancos Que nos han ido quedando En la ciudad La casa en el aire Los escenarios De los Juegos Bolivarianos Para generar también En Valledupar Una Valledupar Al servicio del deporte Donde se hagan Juegos interdeportivos Hay que devolverle La dignidad A los corregimientos Que mejoren Sus servicios públicos Hacer granjas productivas Yo creo En que el primer año De mi gobierno Trabajaría en modelos Modelos de municipio Modelos de granja Modelos de patios productivos Modelos de avenida Modelos de puentes Porque finalmente La movilidad Va a tener que cubrir Muchos aspectos Pero además Esa movilidad Tiene que obedecer A un estudio serio Que hay que realizar Las concesiones Juliet Me preocupan mucho Esas concesiones Que están ahí Donde el servicio De aseo Cada vez es más costoso Donde La ciudad Está cada vez más oscura Y Esas concesiones El alcalde Va a tener que sentarse En la junta directiva Y exigir el cumplimiento De lo que se concesiona Usted ha venido Realizando un trabajo De recolección De firmas En diferentes sectores Del municipio De Valledupar Bueno ¿Cómo va ese proceso? Y si no Pues alcanza A recolectar Esa firma ¿Por qué partido Tendría usted El aval? Bueno Yo vine a buscar Un aval De los vallenatos Porque quiero hacer Política de manera distinta Quiero no tener Un compromiso Más que con partidos No quiero compromisos Con financiadores Con estos financiadores Que hacen costosas Las campañas Y que luego Terminan comprometiendo El presupuesto público Y Estos candidatos Que terminan Incumpliéndole A la ciudadanía Porque terminan Gobernando para otros No Yo quiero Una alcaldía Con independencia En este momento La exigencia De la registraduría Son 50 mil firmas Llevamos 82 mil firmas Estamos trabajando Y logrando Alrededor de 1600 1800 firmas diarias Por lo que estaríamos Entregando alrededor De 100 mil firmas Así que estoy segura Que lo vamos a lograr Bueno Y por último ¿Por qué los vallenatos Deben depositar Un voto de confianza En una mujer como usted? Porque las mujeres Tenemos una sensibilidad Especial Y tenemos carácter Y particularmente No por el hecho De ser mujer Solamente Me gusta más El hecho De ser madre Yo creo que Valledupar Necesita una mamá Una mamá Que lo cuide Que lo proteja Que no le haga daño Y no hay un amor Más grande Que el amor De una mamá Yo soy una mamá Que levantó A su hijo Y soy una mamá Que quiere levantar A Valledupar Los vallenatos Pueden confiar en mí Yo no soy una Política tradicional Yo soy una mujer seria Que tiene una trayectoria Y que vengo A ofrecerle Mis brazos Mi capacidad Y mis manos A los vallenatos Para que saquemos Esta ciudad Que tanto amo Adelante Más grande